Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda Llorando a la gitana, con muro a la luna, hasta el amanecer Llorando pedía, que llegara el día, de esposar un cariño Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló La luna llena, pero a cambio quiero, elijo primero El enfrente sale, queda su rico en mola, para no estar sola Como le iba a querer, luna quiere ser madre Y no encuentras que ver, que te haya mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer tu niño de piel Hijo de la luna De padre Canela, nace un niño, blanco como el lobo De un niño, con los ojos grises, en vez de hacer tu muda Niño al vino de luna Maldita tu estampa, ese hijo es de un fallo, esa no me la cae Luna, luna quiere ser madre Y no encuentras que ver, que te haya mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer tu niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna